Tiene una poquita cosecha, son nuevos, ¿me entiendes? Este es el segundo año que se les coge algo y bueno, contento. Para ser el segundo año que se les coge, pues está saliendo mejor de lo que me esperaba. Y engaña, tiene buena textura y buen calibre. Torralba de que la traba, pistachos del sol, todas las tardes cuando terminamos pues lo entregamos. Porque es un cultivo que no puede estar mucho tiempo en el remolque porque se enciende. Entonces pues interesa de lo antes posible pues llevarlo a la procesadora para que los limpien y los almacenen. Luego pues pasa por una lavadora, ¿me entiendes? Y los que son vanos los van apartando, le van quitando las vainas y eso ya lo meten en una cámara. Y ahí ya los van secando hasta que ya ellos pues poco a poco pues irán ya haciendo el proceso. Por ejemplo, no les ha faltado el agua, pero sí es cierto que hace mucha calor y la planta pues estresa. Entonces aunque tú le aportes bastante agua, pero la planta, quieras o no, tiene un estrés bastante. Entonces pues se notan todos los cultivos. En la viña por ejemplo, pues tú ves las hojas de la pámpana y muchas de ellas se vea asolanado. Y no les ha faltado mejor agua abajo. Pero claro, no ha sido así, bueno, es que ha sido unos días. Es que hemos estado gran parte del verano con unas temperaturas muy elevadas. Entonces quieras o no también las plantas pues como las personas. En total hay unas 37 hectáreas de pistacho puestas y ahí pues eso, está el kerman que fue el primero que se puso. Luego se puso esta plantación que es la arnaca. Luego pusimos otra plantación distinta que es asda. Y ahora este año hemos puesto otra que es sirola. Tenemos cuatro variedades. Tienes que no dormices y tratar de cogerlo lo antes posible. Y lo peor es esto de una misma variedad. Como te venga un temporal, te ha hecho polvo. Entonces tienes que ir poco a poco pues ir cogiendo las parcelas. Esto hay que tener paciencia y sobre todo riñones. Porque esto lleva muchos requisitos y muchas cosas. Y esto pues quieras o no, pues tienes que tener polvo. Cuatro hormigas. Cuatro hormigas. Cuatro hormigas. O sea, toda la promoción de las natas. No en dos días. Te explico o no.